El tigre, saliendo, un tigre. Vemos después otro tigre. No es un simple cobertor de tigre, es una obra de arte en tu casa, abrigándote todas las noches. Amigos, amigas, capos, capas, ¿cómo se encuentran? Ya teníamos rato sin hacer un video de esta índole, de cómo se hacen, cómo se producen las cosas. Ya hemos hecho esta dinámica en diversas fábricas. Recientemente en una fábrica de café, también enseñando cómo se hace el delicioso tequila, gran, malo, ok, elixir. Y hoy estamos en una fábrica masiva de la industria textil para ver cómo se producen telas, cobertores y cubrebocas. Me invitaron a esta fábrica, miren qué bonita recepción, que se llama Providencia, miren qué letrero, qué chulada. Bienvenido, Luisillo. En donde sus niveles de producción, de verdad, son muy increíbles. Su fuerte aquí son los cobertores, y producen algo así como más de 13 millones de unidades al año. De igual manera, en cuestión de cubrebocas, producen cerca de 20 mil al día, 2 mil trabajadores. Vaya una empresa masiva, masiva, en la cual seguramente los procesos nos lograrán sorprender. Por cierto, ¿qué tal que hasta me hicieron mi cubrebocas, especializado para la grabación, con el logo de Rey Palomo? Y, y, Calenesto combina con la playera, con la polera, con la remera, de Rey Palomo Hongos Alucinógenos Edition. Está muy cool, muy buena recepción. Por cierto, estamos en Tlaxcala, México, que es el estado más pequeño, y también uno de los más bonitos de todo el país mexicano. Suficiente introducción, vamos a ver, vamos a sorprendernos, vamos a analizar cómo es el proceso de producción de una fábrica textil de verdad tan grande, tan masiva. Vamos a darle. Oigan, está muy cool este lugar. Me están contando como de varias cosas, varias reliquias y demás obras que hacen aquí. Entre las que más llaman mi atención, chequen acá. Por cierto, este es como el museo que tienen, así como para mostrarle a nuevos clientes y proveedores y demás quiénes son. Miren, esto me parece súper interesante. Esta fábrica tiene el título de haber fabricado el primer cobertor en el continente americano que se vendió en Asia. Miren, ahí está la etiqueta de Toy Story en japonés. Y estos cobertores se vendieron en Costco, Japón. Miren, acá están las evidencias. Esto fue en el año 2011. ¿Qué tal? Es un logro locochón, ¿no? El primer cobertor de América vendido en Asia. Tienen varios reconocimientos, entre ellos el de Disney, porque tienen la licencia oficial para producir masivamente. Y esto también me parece muy interesante. Aquí en este sitio también cuentan con la licencia de Romero Brito. Este artista brasileño, súper famoso, seguramente han visto sus obras. Pues ellos, aquí en Providencia, producen textiles y demás con la imagen de las obras de Brito. Está cool, la verdad. Es buen sitio. Ah, también, chequen. Tienen expuesta acá la bicicleta con la que Don Rafa, que fue el fundador hace muchísimos años, hace más de 60 años, con esta bicicleta Don Rafa ponía sus telas acá y vendía por las calles, iba pasando por acá. Esta bicicleta es evidencia de que soñar se vale y que constancia, constancia y dedicación son las claves. Y bueno, ahora sí comencemos con el proceso. Esto está muy, muy fascinante. Aquí en esta fábrica se hacen las telas desde cero. Desde que llega el hilito, se entrelaza todo y se hacen así cientos de miles de metros. En estas máquinas podemos ver el proceso. Máquinas como esta, que producen la tela para los cobertores, en este sitio tienen 65. Se producen cerca de 25 mil metros de tela todos los días. Y miren, aquí podemos ver cómo es el proceso. Miren cuántos hilitos, miles y miles de hilitos siendo entrelazados. Me cuentan que todo lo que es la materia prima, o sea, lo primero, lo primero, el hilo como tal, se suele traer de fábricas de Asia, pero va variando. Y miren, funciona de esta manera. Acá están los rollos del hilo, van pasando por acá y en esta máquina es donde se hace el proceso de juntarlos, de hacer de todos los hilos una sola tela, un solo producto. Se va cosiendo por aquí, la tela pasa por aquí abajo y eventualmente se va enrollando por acá, produciendo el rollo final, que tiene aproximadamente 400 metros. Y estos 400 metros luego se cortan en dos por las medidas de producción que necesitan hasta que últimamente se hace, vaya, mucha, mucha tela. Les digo, cerca de 25 mil metros de tela todos los días. ¡Holo, Borgo! Miren cuántas máquinas. Bueno, el proceso es loquísimo. Todas, todas trabajando, todas programadas. De una manera muy ordenada, de verdad. Tanto orden me resulta satisfactorio. Lo diré así, ver todo ordenado me da satisfacción. Siguiente paso, hay que estirar la tela y asegurarse de que la tela conserve esa medida. Verán, cuando sale de todo el proceso de los hilos, pueden medir aproximadamente un metro 90, un metro 80, ya que se corta, ya que se rebana. Pero, según el tipo de cobertor o lo que sea que se quiera realizar, la medida, el grosor de la tela puede cambiar. Por ejemplo, aquí en esta máquina estamos viendo cómo se expande una tela de aproximadamente 1.90 a 2.20 metros. Entonces, miren, entra así, aquí se va estirando, que aquí se le va diciendo, tela, carnala, vas a medir 2.20 metros, se estira. Pasa por esas máquinas de súper alto calor, aproximadamente 220 grados centígrados. Y así es como la tela ya se va a quedar de 2.20 metros. Sin importar que la laves, que la metas a la secadora, que la pongas en el sol, que la tía Jolis la lavó con hierbabuena y la aromatizó con orégano, no importa, va a seguir midiendo 2.20 metros. Se va a quedar, por así llamarla, en la memoria de la tela. Esta máquina de aquí está impresionante. Con esta se hacen las telas para sábanas, para ciertos cobertores y también para algunos cubrebocas. Funciona con un chisguete de agua. Que a ver, ahorita con la velocidad que estamos viendo, es difícil realmente distinguir el chorro de agua del hilo como tal. Pero, miren, lo grabé en cámara lenta para que puedan ver cómo va saliendo el chorro de agua. Muy impresionante. Todo eso con la finalidad de poder juntar, de poder completar el proceso de esta máquina que, de los golpes que estamos viendo que hace, realiza un poco más de 400 cada minuto. Más de 400 golpes al minuto. Y así es como va quedando el rollo. Y bueno, tienes ya tu tela como tal base, pero tiene que verse bonito el cobertor, tiene que verse bonita la almohada, el peluche, lo que sea. ¿Cómo se imprime esto? ¿Cómo le das color? Pues este procedimiento me está sorprendiendo lo avanzado que es. Calemos. Pasan los cientos, los miles de metros de tela de cobertor por acá. Esta máquina se encarga de aplanarlos, ¿ok? Tienen que quedar lisito para que la impresión sea exitosa. Por cierto, esta tela es súper suavecita, ya, ¿eh? No la toco porque es maquinaria pesada, pero sí es muy, muy suavecita. Entonces, esta tela, ¿ok? Blanca completamente. La estamos viendo, la estamos apreciando. Esta tela pasa por estas impresoras de aquí, súper avanzadas, de verdad, súper modernos. Equipo sumamente costoso. Y con un solo pase, les repito, con un solo pase, de hecho, por eso se llaman single pass estas maquinitas, porque una sola impresión, nada de que como la de la oficina, ¿no? La de la casa, que... No, 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 no. Esta pasa así, una sola impresión y calen la calidad de blanco, ¿ok? Pasa por esta maquinita. Este es el diseño que se le va a poner, el tigre, ¿ok? Y... ¡Vale! Ahí está. El tigre. Saliendo. Un tigre. Vemos después otro tigre. Calen esta velocidad de producción. Cada una de estas máquinas imprime aproximadamente 26 metros de tela cada minuto. Es decir, cerca de 13 cobertores todos los minutos. Y no para esta máquina. Creo que estoy igualmente sorprendido por la velocidad de impresión, que por la cantidad de ventas. ¿Cómo vendes tantos cobertores de tigres? Eso no me entra, no me cabe esa información. ¿Cuánta gente quiere un cobertor de tigre en su casa? El meme es verdadero. En efecto, el cobertor del tigre es muy, muy popular. Y así es como se producen cientos, ¿qué digo? Cientos. Miles de cobertores de tigre todos los días. ¿Quién los está comprando? No lo sé. Ya me siento excluido. Yo también quiero un cobertor de tigre. Y a ver, me están diciendo que nos fijemos muy bien en los colores de este cobertor de tigre. Porque van a cambiar drásticamente con el siguiente paso del proceso para la colcha de tigre. Ok, fíjense bien en los colores. A ver si la cámara los agarra bien. Ok, los tenemos bien captados. Claro que sí. Pues, ¡vángale! Así es como queda. ¡Wow! Mucho más vívido, ¿no? Miren cómo se va almacenando todos los cobertores de tigre. Y no paran. No paran de salir. Siguen y siguen los cobertores de tigre. Sí, mucho más vívido el color. Espero que la cámara lo esté captando tal como mis ojos lo están viendo. Miren esa vida. No es un simple cobertor de tigre. Es una obra de arte en tu casa, abrigándote todas las noches. Falta un paso importante y este es el paso de los acabados en costura. Entonces, miren con qué velocidad cosen. De verdad, es algo muy, muy impresionante. Entonces, pasa de tener los bordes así, como los estamos viendo. Que pues igual y todavía pueden llegar a soltar un poquito de pelusa. A tener los bordes así, como estos de aquí, que ya están redondeados, ya están cosiditos. De igual manera, en esta zona, a toda velocidad, se le cose la etiqueta. Y ya así, se pasan por esta zona, se juntan todos y están listos, en efecto, de una vez por todas, para ser enviados, para abrigar a literalmente cientos de miles de familias. Y a ver, en estas máquinas estamos viendo otro método de impresión, que este es el del sublimado. Básicamente, en lo que consiste el sublimado es, primero imprimes un papel, la tela va por separado, y luego la tinta del papel se transfiere a la tela. Entonces, aquí lo podemos ver muy activo, miren cómo va llegando la tela, ok, se va planando con estos rodillos. Y el papel, que está previamente impreso, va pasando con unas temperaturas muy altas, de verdad acá está muy, muy caliente. Va saliendo el papel aquí ya prácticamente sin color, ¿por qué? Porque el color ya se quedó sobre la tela. Entonces, así van quedando, acá se siguen planchando, pasan por este proceso, y eventualmente aquí sale la tela ya lista para ser cortada, para ser incorporada una colcha, para convertirse en almohadas, lo que sea, infinidad de productos que puedes hacer ya con esta tela, o incluso vender la tela así nada más, como pasa que la venden en las tiendas como Parisina, Modatelas, etcétera, también. Y ya los costureros en casa o pequeños fabricantes se encargan de darle forma. Pero sí, ¿qué tal? Así es como se hace, así es como se le pueden hacer diseños más locochones, con un procedimiento no tan veloz como el que vimos en el Tigre, pero igualmente bastante, bastante impresionante. Y ahora, en cuestión de los cubrebocas, vamos a ver brevemente, velozmente, cómo se hacen. Vamos a simplificar para que no se nos alargue mucho. Básicamente tenemos ya la tela impresa, que esta es la tela de microfibra, ¿ok? Microfibra, muchísimos hilos, tatatatata, se imprime, ¿ok? Siguiendo los procedimientos que ya se han documentado. Tenemos rollos, ¿ok? Aquí para cientos de miles de cubrebocas. Pues a ver, para un cubrebocas se piden que tengan doble capa. Entonces, ¿cómo funciona? Es que va saliendo por aquí la tela, ¿ok? Toda esta es la tela ya previamente impresa, y se va uniendo con otra capa de tela. Para que sea, como su nombre lo dice, bicapa. Luego aquí se hace el doble, se prensa, y así es como van. Oh, capturado en el aire. Haciendo. Ya a este cubrebocas de aquí le pegas las cintitas, los elásticos, para ponértelo en la cara. De igual manera, a estos cubrebocas que estamos viendo se les añade algo llamado la nanomolécula, que básicamente es una tecnología que atrapa los virus, las bacterias. Ese ya es otro procedimiento, otro paso adicional. Pero sí, así es como se logran estos cubrebocas, que la verdad están bien cómodos, están de buen diseño y están aprobados por Cofepris para su uso. Y bueno amigos, amigas, capos, capas, aquí es como llegamos al final de este video. Muy interesante, de verdad, qué proceso tan, tan loco y tan complicado. Nada más de pensar en toda la logística, en toda la administración, ya me estresé, ¿no? No puedo ni imaginarme todo el trabajo que conlleva el administrar, el llevar todos los aspectos de una empresa de verdad tan, tan grande. Muchas gracias a la gente de Providencia por dejarme venir a grabar este video, que a mí me ha encantado, a mí me pareció muy divertido, muy interesante. Espero que a ustedes también. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si les gustaría más videos de procesos, de cómo se hacen cosas, ya saben, dejen su me gusta, pónganlo en los comentarios. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Que produce a escala millonaria.